¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa Redis? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, quiero agradecer todo el inmenso apoyo que me han estado dando con las reacciones. La reacción de Anuel AA y Yailin, la más viral, ya tiene más de mil comentarios y casi 50 mil visitas. Imagínense esa chat, o sea, ¿qué les pasó a Redis? ¿De verdad que querían descargarse con Anuel? ¿Y se descargaron, hermano? ¿Qué pasó ahí? De verdad que hicieron mierda a Yailin, hay que decirlo, le volaron, le volaron, pero le volaron el orto, como se dice por ahí, a Yailin. Hermano, no sé qué les pasa a Redis. Esa canción no estuvo tan mal. Bueno, la verdad que estuvo más o menos, pero bueno, bueno. Hoy les traigo otra canción que es Anita Envolver, una canción muy popular, una canción que es tendencia a nivel mundial en Spotify, donde está todo pasando, en YouTube también. Y bueno, la quería escuchar, ya que tengo una historia con esta canción y les voy a contar más adelante, ¿ok? Así que, bueno, bueno, déjole play. No esperemos más, escuchemos. Envolver. Ok, hay que decir que Anita parte inmediatamente con una sensualidad, preguntándole, obviamente, al hombre, dime qué hacemos, dime qué tú querías hacer, papi. Te estoy preguntando por qué, porque necesito saber, porque quizás qué intenciones tienes. Sigamos escuchando. No, hermano, pero ese flow con el que vino Anita es como un flow puertorriqueño. No es como el flow de Brasil que ella suele cantar en otras canciones también. Es como el flowcito, hermano, uf, que cantó por primera vez, ¿se acuerdan con J Balvin? Oh, Touchdown, Touchdown creo que era, ¿eh? A mí me gusta cuando va a downtown, downtown. Muy bueno ese flow, hermano Anita. Que no duró mucho soltera, aprovechame. Y no te vayas a envolver. Sé que lo hacemos y tú vas a envolver. Pero, pero por Dios, ¿qué está pasando acá? Que alguien me lo explique. Ok, no te vayas a envolver. Es como que no te vayas a hipnotizar con esta belleza, con este flow, con este cuerpo, con esta sensualidad. Dios mío. No, no, pero hermano, hermano, esto me recuerda al video de Drake con Rihanna. Cuando Rihanna le bailaba twerk a Drake, hermano. Qué tremendo video ese, el de War, 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 Nanananana, War. Qué tremendo video también, pero Anita lo está dando todo, por Dios. Dios mío, no sé, no sé qué más decirles, Ray. Sinceramente, esto, esto es otra cosa, esto es otro level, la de Anita. La historia que yo tengo con esta canción, de hecho, también por eso quería reaccionarla, para contarles. Es que yo cuando escuché por primera vez esta canción, la estaba escuchando mi novia. Ella la puso y yo dije, oh, está buena la nueva canción de Karol G, no la conocía. Y yo, yo en todo momento pensé que era Karol G, te lo juro. La voz era muy parecida, el flow también. Dije, es Karol G. Y no era Karol G, hermano, era Anita, hermano, Anita. No, lo está dando, pero lo está dando todo, hermano. Tiene como, está como un pulpo en ese hombre, así como... Guayeteo, sobeteo, fumeteo. Para la disco de una, hermano, no sé ustedes, pero yo siento que el flow que tiene esta canción... Que te veo, tú me quieres perrear y yo quiero partírte. ¿Pero qué pasó? ¿En qué momento? Pero, pero, hombre, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Ok. Sin comentarios. No, mucho flow. Hay mucho flow en esta canción. Anita, realmente yo creo que acá está demostrando que ella también, también puede hacer lo mismo que hace Karol G, Nati Natasha, Becky G, en lo que es el género urbano, hermano. Pero, pero acá está demostrando que ella tiene una versatilidad increíble, un flow increíble, pero maneja muy bien esa voz, brother. Ok, yo creo que lo que ella quería demostrar en todo este video era sensualidad. Algo muy, pero muy acercado al sexo, mucha sexualidad en esta canción. Estamos más que claro que este video prende en flama a todo el que lo ve y deja a cualquiera impactado. La manera en la que baila con este chico demuestra, pero, algo muy duro. No solo canción, sino que acá demuestran baile, destreza, ella te quiere mostrar otras cosas. Pero, hermano, mira eso, por favor, ¿qué está pasando, Anita? Dios mío, pero, hermano, ¿qué es esto? Ya se me pegó, la escuché, ya se me pegó la nueva de Anita, hermano. Tengo que decirlo, ¿veis? No sé a ustedes, pero a mí, en lo personal, me gusta, me gusta. Yo le sacaría como un 10, hermano, entre todas las canciones que he escuchado de Anita. Algo de lo que me gusta de Anita es que Anita, aparte de cantar, como lo dije en el antes, ella baila, ¿me entienden? Ella te muestra mucho más, como Rauw Alejandro, pero, obviamente, Anita es distinta. Anita tiene como una sensualidad, ¿me entienden? Ella demuestra muchas cosas con este video, envolver, aparte que combina perfectamente el baile con la letra. No te vayas a envolver con mi movimiento, con mi destreza, con mi sensualidad. Yedusa. Ok, 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 no me vas a olvidar si te hago el amor, si te lo hago duro, si tú ya sabes, papi, quién soy yo, yo soy única, yo soy inigualable. Ella se deja como una persona súper, súper única, ¿me entienden? No te vayas a envolver conmigo. Algo que es muy identificable para muchas mujeres, porque las mujeres suelen ser así, suelen como ser, ¿cómo te puedo decir? Creer, algunas, algunas, ¿me entienden? No todas, pero algunas, la verdad es que tienen bastante ego por dentro y cuando están en la disco no bailan con cualquiera, no les gusta, a ellas les gusta elegir, ¿me entienden? Les gusta elegir con quién estar. Si te hago el amor, si te hago el amor, si no te vayas a envolver, pero que lo hacen muy tú vas a envolver. Oh, Dios santo, ¿qué está pasando? Pero, pero hermano, ¿qué es esto? Sin comentarios. Un perreito en la pared, yo soy un caso que quieres volver, pero no te vayas a envolver, sé que lo hacen muy tú vas a envolver. Tranquilos, ready, tranquilos, ready, no se envuelvan, es solo una canción, ya lo saben, ya te lo está diciendo. Anita, es por eso que Anita se merece un like y también aquí The Max Ready también se merece un like y un comentario acerca de esta canción. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Déjame todo aquí abajo. Está duro, está duro el tema, hermano. Yo le haría un remix, le haría un remix, hermano, aunque a ver, me dicen que también hay un remix, me dicen que también hay un remix de esta canción, creo que es con Justin Kille, si es que no me equivoco. No sé, podríamos estar reaccionándolo. Oye, Anita mueve las caderas como Shakira, hermano. Tiene destreza también a lo de Shakira, al flow Shakira. Hermano, esto es prácticamente Anita está teniendo sexo bailando con este hombre, con este chico, con este modelo, hermano. Miren, miren esto, ¿qué es esto? De perrito. Flow. Ya, 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 ya. Vamos a llegar hasta acá, Grace. Espero que les haya gustado de todo corazón esta reacción. Ahí está, envolver remix, como pueden ver. Si quieren que reaccione al remix, también lo podemos hacer. No sé cómo habrá quedado. Justin Kille tiene buena letra, tiene buena composición. Es un duro, es un duro. Yo me imagino que tiene que haber quedado brutal también ese remix. Pero déjenme todo en los comentarios. Llegaríamos hasta aquí. Vayan a ver más videos. Los espero muy pronto. Pásense por mi Instagram. Pásense por todas partes. Así que nos vemos. Muchas gracias. Adiós, Redis. Adiós.